Hola hispanófilos, hispanófiles y bienvenidos una vez más a Hispánico Vicente. Como podéis ver, sí, estoy en la calle. Por primera vez en la historia del canal he salido a la calle a grabar unas entrevistas. ¿Y por qué? Por lo de siempre, porque me lo habéis pedido vosotros. Y bueno, pues he salido a la calle a preguntar qué es lo que hacen los españoles en verano. Así que si queréis saber lo que hacen los españoles en verano, cuáles son sus costumbres y sus hábitos, quedaros en este vídeo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Hola, ¿cómo te llamas, tío? Javi. Javi, ¿de dónde eres? De Canarias, La Gomera. ¿De La Gomera? Encantado, Javi. Te voy a hacer unas preguntillas, ¿vale? ¿Qué haces durante el verano? Estar con la familia el mayor tiempo posible y los amigos y estar en casa. ¿Y haces alguna actividad de ocio diferente a la que haces el resto del año? Sí, conciertos musicales, disfrutar de baloncesto aquí en Málaga, por ejemplo, en Acoruña, en Zaragoza. Los torneos de 3x3 y eso. Más que nada, disfrutar el estar en casa. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo Cata. ¿Cata? ¿Y de dónde eres, Cata? De Madrid. Vale, Cata, te voy a hacer una preguntilla para que los estudiantes de español puedan conocer un poco cómo son aquí los españoles, ¿vale? Sí. ¿Qué haces durante el verano? ¿Cómo lo aprovechas? Ah, yo me voy a mi pueblo, que está en Soria. O sea, yo me paso ahí todo el verano, todo lo que puedo, me voy al pueblo. Es que a mí la España rural me encanta. O sea, a mí la gran ciudad también me gusta, pero lo que es Soria me encanta. A mí estar ahí con toda la gente que conozco, con los abuelillos, a mí me encanta. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Buenos días, Antonio. Antonio, ¿te podría tutear? Sí, hombre, sin problema. Sin problema, perfecto. ¿De dónde eres, Antonio? De la línea de la Concepción. ¿Y eso dónde está? Está en el campo de Gibraltar. En Cádiz, ¿verdad? En Cádiz, en Cádiz. En Cádiz. ¿Usted de ahí de toda la vida? De toda la vida. De toda la vida, que está aquí de vacaciones, ¿no? Bueno, vengo aquí a Málaga de vez en cuando, porque tengo aquí a mis nietos y vengo a él. Muy bien. ¿Qué haces tú en verano normalmente? En verano, pues, en el suelo me levanto por la mañana, voy a andar. Luego me voy un ratillo allí a la oficina. Y luego ya por la tarde, pues, sé a la fiesta. No solo sé a la fiesta, porque no me levanto después bien. Pero en la casa, me distraí allí. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Carmen. Te voy a tutear, ¿vale, Carmen? Sí, claro, por supuesto. ¿De dónde eres? De Málaga. Boquerona, ¿no? Boquerona, cien por cien. Bueno, Carmen, voy a hacerte unas preguntillas sobre un poco de hábitos de los malagueños, para ver un poco cómo eres tú, vaya. ¿Qué haces normalmente durante el verano? ¿Cómo lo aprovechas? Pues, mira, en el verano no suelo salir de vacaciones por el hecho de que hay mucha gente en todas partes y demás. Entonces, aprovecho las vacaciones a partir de septiembre. Septiembre y octubre, pues, un viajito y... Yo también. ¿Verdad? Yo también. Cuando es más barato, hay menos gente y puedes aparcar en cualquier lado. Exacto, por la gente, sobre todo. Salvador, sí. Hola, buena. ¿Cómo se llama usted? Salvador Jiménez. Salvador, ¿te puedo tutear? Claro, por supuesto. Así la entrevista más llevadera. Sí, sí. Bueno, Salvador, ¿de dónde eres? Aquí de Málaga. ¿De aquí de Málaga, Málaga capital? Málaga capital. ¿Qué haces durante el verano? ¿Cómo lo aprovechas? Por la mañana me levanto, desayuno, voy a dar un paseíto, vuelvo, me tomo a mediodía un vinito o una cerveza, como, duermo las siestas, me levanto y me voy a pasear a la playa. Fantástico, me parece muy bien. Hola, buena. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Fali. ¿Fali? Encantado, Fali. ¿Te puedo tutear? Pues claro. Perfecto, muchas gracias. Fali, ¿de dónde eres? Yo soy de... Voy a decir de Ibar porque es que yo me crié allí. Toda mi educación y todo lo que es, mis costumbres y todas mis experiencias nuevas, las primeras las viví allí. ¿En dónde me ha dicho? Eibar. Un pueblo de... Entre Vizcaya y Guipuzcoa. Vamos a decir que hace frontera. Vale, vale. En el País Vasco, ¿verdad? En el País Vasco, sí. Perfecto. Guipuzcoa, Vizcaya, País Vasco. Perfecto, sí. ¿Qué haces durante el verano? ¿Cómo lo aprovechas? En el mes de agosto me voy a Menorca, que tengo allí una casita pequeñita. Vale, qué bien. Bueno, en el mes de agosto ya casi a finales de julio. Y eso es lo que hago. Y luego cuando ya vuelvo en septiembre, a primeros de septiembre, y empiezo otra vez a la vida de jubilada. Bueno, ¿cómo te llamas? Teo. Teo, encantado de conocerte y muchas gracias por hacer la entrevista. Te voy a hacer unas preguntillas sobre hábitos y costumbres para que los estudiantes puedan conocer cómo son los malagueños, que tú eres malagueño, me ha dicho. Y también los españoles, porque ya sabes, aquí en Málaga te encuentras de todo menos, en verano sobre todo, menos gente de aquí de Málaga, menos locales, ¿no? ¿Qué haces tú durante el verano? ¿Cómo lo aprovechas? Bueno, yo por las calores la verdad es que me gusta salir de Málaga, buscarme un sitio más fresquito. ¿Cómo cuál? El año pasado estuve en Suiza. El otro fui a visitar a un amigo a Barcelona, que también vive en Andorra. O sea, trabaja y vive en Barcelona y Andorra. Entonces, por desconectar un poquito de Málaga, porque el calor, calor, el agosto de Málaga... El terral ese calentito... Te tiene que gustar cocerte al aire libre. Ya ves. Tienes que disfrutarlo. Tienes que disfrutarlo, ya ves, desde luego. Si no, no. Si no, no se lo aconseja. Ese aire caliente que viene de abajo, madre mía. Dos semanitas, tres al año, que le aconsejo a todo el mundo irse de aquí, porque hace calor, que no se puede estar en la calle. ¿Cuáles serían tus vacaciones ideales? Mis vacaciones ideales, ir a Australia con mi familia. ¿Cuáles serían tus vacaciones ideales? Uf, pues es que ya las tengo. Yo es que en el pueblo me lo paso genial, te lo prometo. Entonces, no las cambiaría por nada. Si en mi pueblo hubiese playa, muchísimo mejor. Pero la verdad es que a mí me encanta ir a mi pueblo, o sea, que no lo cambiaría por nada, sinceramente. ¿Cuáles serían tus vacaciones ideales? ¿Las vacaciones ideales? Pues mira, yo últimamente no estoy yendo de vacaciones, porque como estoy tan tranquilo allí en mi casa, me vengo aquí a Málaga, que tengo aquí una casa en Málaga y suelo quedarme ya por aquí. Y por aquí ya pasa el veranito y con la familia, es fantástico, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son tus vacaciones ideales? Me gustan los cruceros. Vale. Sí. ¿Cuáles son tus vacaciones ideales? ¿Vacaciones ideales? Pues irme a un hotelito de cinco estrellas, a un resort, y pegarme un mes entero a Tuttiplank sin tener que hacer nada. Vale, vale. Fantástico. Despreocupándote de todo, ¿no? De todo, absolutamente de todo. No me llevaba ni el móvil. Ni el móvil. Ni el móvil. Fali, ¿cuáles son tus vacaciones ideales? Ay, mis vacaciones ideales sería en un sitio con una temperatura media, que no estoy como ahora, que estoy hecho un pollo sudando. Es normal. Aquí tenemos un calor en verano que, madre mía. Por eso he exagerado ya. Y ahora con esto que tenemos más. Bueno, pues esas serían mis ideales. Entonces, a mí me gusta mucho mirar el Prado. Vale. Y yo soy de monte, ¿eh? Ya sé. Te irías más al norte, ¿no? Yo me iría más al norte. Me iría a Noruega. Para arriba. ¿Cuáles serían tus vacaciones ideales? Ah, un viaje de dos meses por muchos países. Tres días aquí, tres días allí, tres días en otro lado. No sé, me encanta. Mochilero total, ¿no? Sí, 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 sí. Y la última pregunta. Si pudieras mudarte o irte a vivir a otra ciudad, ¿a cuál sería? Ciudad o país. ¿Ciudad o país? O país, y después ya me dices la ciudad. Canadá. ¿A Canadá? ¿Por qué? Por la mentalidad allí, por la forma no americana que tienen los estadounidenses, que no están capitalizadas, digamos, y se ve muy bien. Aparte del frío que hay que aguantarlo, pero no tengo problema para eso. Canadá es un país muy avanzado. Si pudieras mudarte a otra ciudad del mundo, dentro de España o fuera, ¿a cuál sería y por qué? Pues yo Canarias. Es que mis padres son de Canarias. Entonces, la verdad es que también hemos ido un par de veranos y Tenerife me encantó. Es un ambiente súper guay, la gente súper maja. Entonces, yo creo que Canarias. ¿Canarias, no? Sí, yo creo que sí. Si pudieras mudarte a otra ciudad, en lugar de la línea, ¿a qué ciudad te mudarías? Yo no me... me... me movería de la línea. Estás a gusto allí, ¿no? Sí, vengo a Málaga, Tenerife me acaso, vengo a Málaga de en cuanto. Me gusta mucho Cádiz. Cádiz me gusta mucho. Y la provincia de Cádiz. Y si pudieras mudarte a otra ciudad de España, que no fuese España, ¿cuál sería? Que no fuese Málaga, ¿cuál sería? No, no me mudaría. ¿No te mudarías, no? No. Yo tampoco. Málaga es Málaga y eso es, vamos. Y de aquí no te mueve ni Dios, ¿no? Para nada. Le he dicho que cuando me muera, que me lleven al cementerio que hay y se acabó, porque me dejen en Málaga. Que te dejen en Málaga. Muy bien, Carmen. Ya, por último, ¿tengo tu permiso para usar la entrevista? Sí, claro, por supuesto. Y, Salvador, última pregunta. Si pudieras mudarte a otra ciudad, que no fuese Málaga, o a otro país del mundo, o donde sea, ¿a dónde irías? Pues no sé, tal vez a Suiza. ¿A Suiza? ¿Por qué? Pues porque allí se tiene que estar muy fresquito. Ah, por el fresquito, ¿no? Por el fresquito y por la naturaleza que hay. Vale, perfecto. Ya la última, la última pregunta de todas es si te pudieras mudar a otra ciudad del mundo, o España, de donde fuese, ¿a qué otra ciudad serías? Siempre de la parte de arriba. Del norte, ¿no? País Vasco, Santander, Asturias. Si pudieras, si me acompañara mi familia, si tal, sí, ahora sí. Vale. Ahora sí, estoy muy a gusto en Málaga, me gusta mucho, pero también ahora con tanto turismo, tanto turismo, ya estoy un poco agotada de eso. Vale. Me gusta más la Málaga que yo conocí cuando llegué. Más tranquilita, sin estos cruceros de arriba y abajo. Fali, por la calle, rara vez saludo a alguien porque es que nadie, no me conocería con nadie en Málaga, todos esos extranjeros que me parece bien que haya turismo, pero que está invadida la ciudad por el turista. Fali, ¿me podrías hacer tu publicidad del curso de turismo idiomático? ¿Qué publicidad te puedo hacer? Bueno, que Málaga es muy bella, como dicen. Voy a hacer lo que tú dices, voy a llevarlos a Casa Bermeja, les voy a dar de comer en casa de la gente de allí y en las ventas. Sí, sí, sí. Y los voy a llevar a las cabras, los voy a llevar a la miel, los voy a llevar a un molino de aceite. Sí, sí, que conozca toda la zona rural nuestra, que es muy bonita también. Estos pueblos de las Arqueas son preciosos y ya está. Si pudieras vivir en otra ciudad que no fuera Málaga, de España o del mundo, ¿cuál sería? O no te mudaría. O no me mudaría, exactamente. No me mudo, yo no me mudo. No te vas de aquí, ¿no? No, ya me fui. Fui a trabajar a Alemania, estuve trabajando, pero... ¿Qué va? Y mira que allí ganaba el triple, pero no. No lo cambias por Málaga. No lo cambio por Málaga. Yo tampoco, yo también he estado en Inglaterra y tampoco lo cambio por Málaga, la verdad. Bueno, en Inglaterra tampoco es que, vamos... Además, cambier de Málaga a el aspersor todo el día. Claro, no está mal. Es un país que está bien, hay mucho trabajo, se gana muy bien, pero como tú dices, no es lo mismo. O sea, mira, si tuviéramos la economía de Inglaterra y la buena gente y el bienestar de aquí, seríamos la primera potencia mundial. No me cabe menor duda. Sí, estaría muy bien. Claro, el español, que es muy espabilado, pues ya sabes, los políticos y todo eso nos traen por el camino de la amargura, pero bueno, no cambiaba yo Málaga por nada. Perfecto, Javi, pues muchas gracias a ti por la entrevista. Pues muchas gracias, ¿eh? Nada, a ti. Gracias. Muy amable, ¿eh? Nada. Encantado. Pues eso ha sido todo, muchísimas gracias. Venga. Que tengáis... Muchas gracias. Mucha suerte. Sí, muy amable, ¿eh? Que todo vaya bien, ¿vale? Venga. Pues, Salvador, ya estamos terminados. Muchísimas gracias, ¿eh? Nada. Muchísimas gracias, Fali. Teo, ya está. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bien, bueno, pues como ya habéis visto, los españoles tienen diferentes hábitos en verano. Unos se van a la playa y a otros les gusta irse un poquito más a otros sitios para que, bueno, pues para pasar el calor. Y como habéis visto, la última de nuestras entrevistadas, Fali, pues ya ha comentado el tema este de irse a un pueblo y tal, y eso es lo que yo os quería comentar. En España y Vicente estoy organizando un viaje de turismo idiomático donde nos vamos a ir a un pueblo de España, bueno, un pueblo de Málaga, que está muy cerquita de aquí de Málaga. Y, bueno, pues vamos a hacer eso, vamos a aprender español, vamos a comer comida típica del pueblo, vamos a ir a casa de una señora que nos va a cocinar la comida, etcétera, etcétera. Todavía no está todo planeado, pero en la descripción del vídeo y en el primer comentario os voy a dejar un enlace para que os suscribáis en la newsletter. Y así os puedo enviar información si estáis interesados en esta experiencia. Va a ser un viaje de una semana. Y, bueno, ya os iré mandando información hasta que esté toda la página web y todo el nuevo proyecto montado. Y, bueno, espero que os haya gustado la entrevista. Si ha sido así, pues decidme en los comentarios, decidme qué os gustaría ver en futuros vídeos. Y, bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por aprender español y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!